Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, el Señor Todopoderoso les bendiga. Hoy martes estamos en una nueva transmisión de este espacio de meditación, en una nueva palabra de iglesia. Agradecidos con el Señor por permitirnos estar compartiendo con ustedes esa palabra de bendición. Y el día de hoy también nos estará acompañando nuestra hermana Marlene desde la diosa de Danil. Muy buenas tardes, hermana Marlene, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermana Vivian. Es para mí un placer enorme poder compartir este espacio con usted, un espacio de alegría, un espacio de gozo, de felicidad, donde el Señor nos demuestra tanto amor. Así es, y como dice usted, un espacio de alegría, pues sabemos que hoy el Señor nos trae un tema muy preparado para que podamos llenar nuestro espíritu de ese amor que Él nos puede ofrecer. El día de hoy también, hermanos, les invitamos a que nos puedan contactar por medio de las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medio, puede ser por Facebook, por YouTube, ahí nos puede ubicar y también ahí estamos lanzando esta palabra de bendición. también recordándoles, hermanos, de que esta transmisión puede llegar a muchos hogares, así que pueden compartir este enlace con todas aquellas personas a quien ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Pueden ser sus familiares, sus amigos, sus hermanos de comunidad. Corra la voz de que Jesucristo está en este lugar y que quiere darle esa palabra viva y eficaz. En este momento, hermanos, sabemos que estamos pasando un momento muy difícil toda la humanidad, todo el mundo, y es por eso que le invito en que a que este momento pueda colocar sus intenciones delante del Padre, coloque a sus familiares, a sus amigos que quizás están pasando por esta terrible enfermedad y que están atravesando estos síntomas que son muy difíciles o quizás un fallecimiento de algún familiar. Es por eso que este momento también es de oración. Así que les invito a que puedan ustedes colocarse en una actitud de oración, ahí donde nos está observando, y vamos a introducirnos en ese ambiente de oración, escuchando este pedacito Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que estás aquí con nosotros porque te aclamamos y pedimos tu presencia, ven delante de nosotros y que seas tú derramando tu santo y bendito Espíritu. Hoy te entrego la vida de todas aquellas personas que están colocando sus intenciones delante de ti. Para que seas tú, Padre de amor, Padre de misericordia, tomando cada una de sus intenciones. De igual manera te entrego la vida de nuestra hermana, Marlene, que tú la has llamado y la has utilizado como instrumento tuyo, para que puedas dar en ella esas palabras, para que puedas dar tu Espíritu Santo y que puedas morar en este espacio y llegar a muchos corazones que necesitan de ti en este momento de tribulación. Llénanos con tu presencia, Señor, y quédate con nosotros, quédate con cada una de esas personas que están sedientas y que están atentas a tu llamando. Todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermana Marlene, continuamos. Muchas gracias, hermana Vivian. Es para mí un placer, como le decía al inicio, ¿verdad? Poder transmitir esta palabra, palabra hermosa. Hemos estado hablando en estos días sobre los frutos del Espíritu Santo. En esta ocasión me toca hablar de dos frutos hermosos que el Señor nos ha regalado, los bellos, los cuales nos transmite tanto gusto, tanto placer. Y ese fruto es la benignidad, que lo podemos encontrar en Romanos 2.4. En esa lectura hermosa, en Romanos 2.4 nos habla de la benignidad. Y nosotros decimos, ¿qué es benignidad? Es hermoso saber muchas cosas, pero antes vamos a leer esta porción en la palabra de Dios. Y nos dice, oh, bien, te aprovechas de Dios y de su bondad, de su paciencia y comprensión. Y no reconoces que esa bondad te quiera llevar a una conversión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿ve? Donde dice que nos aprovechamos de la bondad del Señor, porque el Señor es pura bondad, el Señor es pura misericordia. Él a cada momento nos demuestra ese amor. Pero cuando una persona se define con este fruto de la benignidad, es una persona que es con amabilidad, con gentileza, con benevolencia, con comprensión de los demás. Las personas que tienen ese fruto son esas personas que usted mira, que son tan amables, tan sonrientes, que siempre pasan atentas, que están pendientes de las demás personas, que son así bien espontáneas. Y usted dice, qué persona tan amable esta, qué bonito es la hija de fulano, qué bonita es nuestra hermana Vivian, qué amable es. Entonces uno mira y transmite ese fruto a los demás. Y entonces, ¿qué sucede con estas personas? Las personas que son así son como la miel. Todos acuden y todos quieren estar con él, con facilidad atrae a otras personas. Y vemos, nos dicen también los ancianos, las personas más sensibles son a las que se atrae esto. Qué bonito, nuestros abuelos, nuestros abuelos transmiten una tranquilidad, una amabilidad, una benignidad tan bonita que quién no quiere estar cerca de sus abuelos, que le cuente esas historias bonitas, que le cuente cosas bonitas. Hacemos hasta círculo todos nosotros alrededor de nuestros abuelos, ¿verdad? Todas las personas que son así se caracterizan por su dulzura, por su amor, por su manera de hablar. San Francisco de Sales nos dice, más moscas caen en una gota de miel que en un barril de vinagre. ¿Y quién no va a querer comer miel? Díganme. ¿Quién no va a querer comer de esa amabilidad que esas personas transmiten? Claro, todo mundo quiere. Quiere diga, yo quiero ser dulce, dulce. Hasta el canto nos dice, dulce como la miel. ¿Y quién es dulce como la miel? Nuestro amado Jesús. ¿Quién más que Él nos demuestra a cada momento que Él es dulce como la miel? A pesar de que nosotros lo hagamos pasar esas amarguras, ¿verdad? A cada momento. Y otro fruto del cual nos habla el Espíritu Santo, y que hemos estado hablando de otros frutos, pero en esta ocasión solo son dos los de los cuales vamos a hablar. Y otro es el fruto de la bondad. La bondad. Esto lo podemos encontrar en la lectura de Mateo 5, el versículo 45. Y nos dice en la lectura hermosa, nos está hablando de nuestros enemigos. Si nosotros nos hacemos así un poquito hacia atrás y leemos un poquito hacia atrás, en esta lectura dice, amen a sus enemigos, para que entendamos lo que quiere decir la bondad. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Y nos dice ya el versículo 45. Así serán hijos de su Padre, que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre los malos y buenos, y cae la lluvia sobre justos y pecadores. Ve qué bonito. El Señor es hermoso. Para Él, palabra de Dios, perdón, palabra de Dios. Es una palabra hermosa donde el Señor nos dice, Él es un Dios, Él es nuestro Padre, que nos hagamos reconocer que donde quiera que estemos, demostremos que somos hijos de Dios. Por eso, así serán hijos de su Padre. O sea, demostremos que somos hijos del Padre. Demostremos que en todo momento, para nosotros, todas las personas son iguales, al igual que el Señor. Él no hace distinción de personas. Para Él no hay buenos ni malos, no hay negros ni blancos, no hay gordos ni platitos. Para Él, cae la lluvia tanto para justos como para pecadores. Y eso es hermoso. Este fruto posee aquellas personas que dicen, qué bueno, qué bondadosa es nuestra hermana, qué bonito, cómo transmite esa bondad, qué bonito es poder acercarnos a ella. Usted siente en esa persona y dice, qué me gusta estar, qué me gusta que me abrace fulana, qué me gusta que me abrace fulano, porque yo siento una paz, una bondad en ella. Y nos dice, la bondad es la inclinación que lleva a ocuparse de los demás. Y aquí participa de lo uno de lo que tiene. Aquí, en la bondad, usted regala lo que tiene. Muchas veces, hasta se queda sin comer. Regala lo que usted tiene. Eso es bondad. Dar al necesitado, no lo que le sobra. Sino de lo que tiene. Si usted va a dar algo que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque eso significa bondad. Y eso, el Señor se lo va a recompensar el ciento por uno. Por eso dice, la bondad es a la inclinación que lleva a ocuparse de los demás. Usted mira un anciano por la calle y ve que va a cruzar la calle, pero los carros no se paran. Las personas no se paran en sus automóviles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas personas no ayudan a un anciano a cruzar la calle? No importando perder hasta la vida. ¿Por qué? Porque no todos somos educados. Otra cosa, el cruzar la calle, el ayudar con las bolsas a una persona cuando va de compra o cuando usted viene y mira que va a subir a su automóvil, pero no puede porque tantas bolsas que tiene en sus manos. Entonces, eso se llama bondad. Ayudar a los demás. Con fruto del Espíritu Santo nos lleva a atender a los demás en la necesidad. Y es lo que ahorita les decía yo. Es lo que nos ayuda a ayudar a los demás cuando nos necesitan. ¿Cuántas veces usted, hermano y hermana, ha dicho, yo tengo ese fruto, ese fruto de la bondad? Porque yo, a mí me gusta ayudar a quien me necesita. A ir a barrer, a ir a servir a una casa y decir y prestarse y darse siempre abierto a decir aquí estoy yo. ¿En qué puedo servir? Eso se llama bondad. Bondad porque el Señor es lo que quiere que nosotros sirvamos a quien nos necesita. Y qué hermoso es poder compartir con ustedes, hermanos, con nuestra hermana Biblia, este pedacito, esta porción tan pequeña, pero que tan grande cuando llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestro mente, cuando llega a todo nuestro ser. Porque el Señor, como nos decía la palabra en romanos, lo que quiere es que nos convirtamos y que tratemos de tener esos frutos que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor para que Él con su divina bondad nos llene de esos frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hermosa tarde queremos agradecerte por este pequeño fragmento de tu palabra que hemos podido compartir con cada uno de nuestros hermanos. Donde tu presencia, Señor, se llena de cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia, Señor, y haz que en nosotros puedan fluir cada uno de estos frutos del Espíritu Santo y que podamos cada día transmitir a los demás lo que tú nos regalas. Todo esto, mi Señor, en el nombre poredoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Biblia. Amén. Amén. Y qué bella palabra. Qué bellos frutos que nos da el Señor. Donde me ponía a analizar lo que usted mencionaba por medio del Espíritu Santo y es un fruto donde ponemos en práctica lo que somos. Porque sabemos que con la bondad nosotros servimos al prójimo y en el prójimo está representado Jesús. Entonces qué bello el saber de que la benignidad, de que la bondad es algo tan importante y de tanta felicidad del uno para el otro. Como decía también usted, la amabilidad. Como servidores del Señor y como hijos de Dios debemos de transmitir de que de verdad Cristo vive en nosotros. ¿Cómo? Pues mostrando ese rostro alegre. Mostrando de que Jesús vive en nosotros. ¿Y cómo hacerlo? Pues mostrando la mejor versión de nosotros, dándonos completamente hacia los demás. Entonces que este mensaje quede en nuestros corazones, que los atesoremos y que de verdad día con día demos testimonio de que somos bondadosos, de que el Señor vive en nosotros y que esos frutos se siguen multiplicando mayormente. Muchas gracias hermana Marlen por esta porción, por esta palabra que hoy el Señor nos ha traído porque se ha dejado instruir, se ha dejado utilizar por el Señor y nos ha mostrado lo que realmente es bondad. Entonces hermanos, espero que este mensaje haya calado en su vida, así que de verdad podamos poner en práctica este fruto. También recordándoles de que seguimos en estas transmisiones, les agradecemos su sintonía porque nos han localizado por los diferentes medios de Suyapa y recordándoles de que estamos de lunes a viernes en este mismo canal, por este mismo medio donde nos ubico, y a la misma hora. Pero sin antes irnos, también tenemos que reconocer de que nuestra Madre María también está con nosotros. Y es por eso que vamos a entregarle y a regalarle esta rosa porque ella también es nuestra fiel amiga y qué mayor ejemplo de benignidad y de amabilidad, de bondad que es la Virgen María. Entonces vamos a orar y vamos a aclamarle ahí en este momento. Y todos juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, hermana Marlene, nos despedimos. A la orden, a la orden, hermana Vivian. Es un placer para mí. Bueno, igualmente. Y un placer también con cada uno de ustedes, hermanos, que nos sintonizaron por este medio. Y les invitamos a que nos sigan también en las diferentes plataformas digitales, pues el Señor todos los días trae un mensaje nuevo y lleno de bendición.